¡Hola mis amigas! ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidas una vez más a la cocina de Leti. A todos los que no me conocen les doy un acordeón bienvenida. Si es la primera vez te invito a que chequees mis recetas, que tengo muchas recetas deliciosas, fácil y económicas. Así es que si vives solo, si eres papá soltero, si estás en el colegio, si eres soltera, abandonada, divorciada, yo sé que, amiga, llegaste al lugar indicado. Conmigo aprenderás a hacer unas recetas deliciosas. Así es que no te muevas porque te tengo una receta riquísima. Amigas, hoy como estamos en cuaresma, hoy les tengo un pescado empanizado, miren, con vegetales deliciosos. Así es que yo les voy a enseñar cómo yo preparo a mi manera este pescado empanizado. Así es que no te muevas, que ya ven eso contigo para enseñarte todos los ingredientes que vamos a usar para esta deliciosa receta. Bueno, amigas, aquí tenemos los ingredientes que vamos a usar para esto riquísimo pescado empanizado. Y bueno, miren, amigas, aquí tengo un poco de consomé, una cucharada nada más, opcional. Si ustedes no quieren, sáquenla y le agregan nada más salecita. Yo voy a usar aquí un poquito de este, que me hallé en el Sam's, me hallé este garlic powder. Y déjenme decirles que yo lo probé y no tiene sal. Eso está bien rico porque tiene muchas, tiene otras hierbitas que son deliciosas. Para sazonar, así es que tengo orégano, una cucharada de orégano, media cucharadita de sal y también media de pimienta negra. Y voy a usar este, el panecito para empanizar. Voy a usar dos huevos, un poco de leche y por supuesto, vamos a usar lo que son los filetitos, ¿verdad? Los filetitos de pescado que vamos a empanizar, aceite y eso es todo, amigas. Ok, amigas, pues ahora sí vamos a empezar, miren, vamos a empezar a poner todo lo que es nuestro panecito, ok. A mí me gusta ponerle bastantito porque no me gusta que me falte. Siempre hago de más de lo que yo debo de hacer. Le vamos a poner un poquito la sal, la pimienta, el orégano. El orégano hay que desbaratarlo así con sus manos, lo mejor que ustedes puedan, ¿verdad? Déjenme decirle que este pescado con esta combinación de hierbas que yo uso, sale súper delicioso. Miren, esto es demasiado y nada más es una cuchara. So voy a usar la mitad de lo que era la, de la, de este italiano, sazonamiento italiano. So nomás voy a usar la mitad y también voy a usar la mitad nada más de lo que fue el consomé de pollo. Porque no lo quiero muy salado. Hasta aquí ustedes siempre yo les digo que lo prueben a su sabor. Porque este pescado agarra un sabor tan, tan rico. El pescado debe de tener sabor, amigas. Déjenme decirles. Una vez que ya ustedes lo revuelven así bien revolvido, quiero que por favor ustedes lo prueben a su gusto. Si le hace falta más, póngale. Si le hace falta menos, agarren poquito con la cuchara así. Le voy a poner un poquito más de esto. Este déjenme decirles que no tiene sal. Ok, pero si le da muy buen sabor a todo esto. Saben que le voy a poner toda la cucharada. Porque si le da un sabor muy rico. Y yo usé una cuchara de estas. Miren, una cuchara, no es cuchara chiquitas. Amigas, aquí en mi casa somos, somos gente, somos muchos. Y aparte pues yo no me gusta limitarme de nada. Me gusta que me sobre. Hasta aquí ya tenemos amigas lo que viene siendo nuestro, todo nuestro, nuestro pan arreglado a mi manera. Y ahora lo que vamos a hacer amigas, vamos a poner los huevos. Vamos a vaciar la leche. Yo le pongo muy poquita leche, pero también es al gusto de ustedes. Yo sé que hay personas que les gusta ponerle mucha leche. Si hay necesidad le ponemos un poquito más, ¿verdad? Que yo veo que no, no va a ser necesidad. Sí va a haber necesidad de ponerle más leche. Entonces si se necesita un poquito de más leche, le ponemos. ¿Ven? A mi gusto le falta una más de esta leche. Entonces le vamos a poner, le vamos a poner un poquito más de leche y una más. Y ya está. Entonces con esta amigas, aquí ya no hay que ponerle al huevo sal ni nada. A mi gusto ya no le pongo nada. Entonces lo que vamos a hacer ahorita amigas, tiene que estar nuestro, nuestra, tener un sartén ya con bastante aceite y que esté bien caliente para empezar a hacer este proceso. So ya regreso ahorita con ustedes cuando ya tengamos todo listo. Bueno amigas, aquí ya estamos. Miren, ya empezamos a dorar uno de nuestros pescados y nomás se le dan dos vueltas amigas, déjenme decirles. Estos pescados, yo los tengo a fuego bajito y aquí ya le he puesto un poquito de harina a mi pescado y yo es así como lo hago. Miren, yo directamente lo le pongo al pan, lo pongo directamente al pan para que me salga bien doradito y luego lo meto al huevo. Una vez que lo paso por huevo amigas, lo vuelvo otra vez a poner aquí y lo vuelvo otra vez a embarrar. Una vez embarradito se va derechito allí. A mi estufa, a mi cacerola con bastante aceite y aquí vamos a empezar a que se dore. Bien, bien doradito, bien grujiente y nada más se da una vuelta. Una y dos, ok. No lo vayan a cocer a fuego muy fuerte porque si no se les va a quemar y no se les va a cansar a cocer por el otro lado. Yo les aconsejo que lo hagan a fuego bajito. Pero ya les enseño ahorita. A ver, déjenme ver si se puede ver allí. Sí, allí. Miren nomás qué delicioso, ¿eh? ¿Qué les parece? ¿Ok? Bien delicioso. Y déjenme decirles que hueve, huele, ¡Mmm! ¡Ay, mujeres! ¿Para qué les digo? ¿Para qué les cuento? Miren nomás, ¿eh? Miren nomás qué delicioso está quedando esto. ¿Cómo ven ustedes? ¿Eh? ¿Quién se anima, amigas? Vamos a ir dorando todos y ahorita que esté bien doradito les enseño cómo está quedando. Miren, amigas, cómo han quedado aquí. Mis filetitos bien doraditos. Miren nomás qué sabroso. ¡Mmm! Ay, amigas, miren nomás qué rico está esto. Miren nomás qué delicioso, amiga. Yo no sé si lo alcanzan a ver, pero... ¡Mmm! 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 Déjenme decirles, esto está delicioso. Y ya regreso contigo para enseñarte cómo me voy a comer este riquísimo pescado. Pues miren, amigas, qué delicioso me he preparado mi plato con papitas aquí de estas coloradas, riquísimas. Miren qué sabrosas, que las adoré en la misma mantequita del pescado. Y miren qué sabroso me salió. Acompáñala con una salsa picosa, amigas. Yo por ahí tengo una salsa. ¡Mmm! ¿Qué les parece, eh? Bien doradito, bien crujiente y con mucho sabor, amigas. Así es que ya regreso con ustedes. Pues amigos, ya estoy lista para enseñarles cómo me voy a comer este riquísimo pescado empanizado. Miren, amigas, si ustedes siguen mis instrucciones, yo no veo por qué a ustedes no les va a salir igual que yo. Así es que tu familia va a disfrutar de estos pescados deliciosos y esos y con mucho sabor, eh. Miren, déjenme decirles que si te gusta, suscríbete a mi canal y cuando te suscribas, cuando le hagas clic a suscribirte, te va a salir una campanita. También ahí cliquearle porque ahí tú seleccionas para que cada vez que yo subo un video, pues te llegue una notificación de que estoy subiendo un video, amigas. Así es que, arriba te digo para que veas esta ricura que está aquí. Miren, amigas, lo que yo me he hecho. Miren qué sabrosas papas, amigas, eh. En el mismo aceitito que me sobró de mi pescado, pues este, lo doren. Y cómo me pienso comer esto, amigas, miren, yo lo sé ustedes, pero mujeres, ay, ay, con una salsa que tengo por allí que está deliciosa. bebé. Miren, amigas, miren, mamá. Ahora sí que mi beso me van a dar con esta cebolla, amigas, pero qué me importa, que no me besen. esto es deliciosa te espero en mi siguiente episodio no te lo pierdas la cocina de Letty cocinando con Letty siguen mis redes sociales siguenme en Facebook como la cocina de Letty así es que no te pierdas el siguiente hasta luego si te gusta suscríbete y en Facebook dame like bye bye